hola a todos y bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es marlon y en este vídeo veremos cómo configurar las fórmulas en los modelos de cálculo de fabricación para el módulo de fuegas bien acá tenemos la variable a y b tenemos la variable w y tenemos la variable pm1 lo que vamos a hacer es con esta variable tratar de formar esta fórmula que está acá ya entonces lo que vamos a hacer es abrir un blog de notas y vamos a fijarnos en la fórmula dice dice t menos t y sería t menos t y eso lo ponemos entre paréntesis después dice multiplicado por 1.0 sin 0 2 5 multiplicado por abrimos paréntesis abrimos otro paréntesis sería pm por b y eso lo divido entre mil y después lo multiplicó por pm bien eso le vamos a sumar y le vamos a sumar de le vamos a sumar p lo vamos a sumar 10 10 y lo vamos a sumar c más c más t 1 dividido entre 2 que sería abrimos paréntesis c más t 1 y eso lo dividimos entre 2 bien vamos a copiar la fórmula vamos a ponerla acá y le ponemos por ejemplo este producto ahí está la fórmula bien vamos a usar sobre guardar como la fórmula está mal el resultado es 0 te está diciendo que la fórmula está mal y lo que vamos a hacer es reemplazar por los valores que tengo ahora tengo a b doble b y 1 y pm 1 son los valores que tengo bien entonces acá vamos a utilizar a b acá tengo p m 1 lo voy a utilizar vengo p de nuevo tengo p m 1 bien tengo p de nuevo lo voy a sumar a le voy a sumar b aquí lo voy a sumar b y que no tengo tanto voy a usar doble b 1 vamos a sobre guardar veamos que nos queda a b ya entonces vamos a revisar esta multiplicación acá uno coma guardar para hacerla más simple le voy a enseñar un truco a menos b guardamos esa parte está bien vamos a ir pegando cada parte vamos a quitarle esta multiplicación por voy a hacer lo siguiente para encontrar el error voy a ir tomando por parte por ejemplo voy a poner esta parte hasta acá y voy a probar esa parte guardo bien esta parte estaría bien por tanto la voy a bajar de posición después voy a poner esta parte esta fórmula es completa voy a probar esta parte la guardo y esa es a cero por tanto esta tiene problemas le voy a poner un punto y ya encontré el problema le puse una x creo que ese era el problema revisemos la fórmula de nuevo guardamos no todavía no lo tengo sería a por b por 1.05 abro paréntesis mira ahí está el problema también estoy multiplicando acá con una x guardamos y ahora sí ya de esta forma pude ingresar la fórmula y puede detectar cuál fue el error ya que con la modificación que hicimos si este valor es 0 es porque la fórmula está mal bien chicos nos vemos y gracias